Bueno, buenas tardes, gracias y muy buenas noches a todas sus audiencias. Aquí estamos, en Mendoza, muy frío, estaba escuchando los reportes del tiempo que estabas haciendo. Así que, pero bien, estamos acá en la víspera del torneo nacional de TNC. Perfecto. Nos recuerda, por favor, qué días se va a desarrollar esta actividad del campeonato argentino. Se va a desarrollar desde mañana miércoles hasta el día domingo. Tengo competencias que juegan de categoría sub-9 a todo competidor, tanto en dama y femenino, y en dobles, dobles mixtos. Y el plato fuerte es hoy domingo, inclusive con las finales de individuales del día domingo, hasta las 15 horas, más o menos. Bien. ¿Cuántos tenis mesistas van a estar presentes en este evento nacional? Bueno, ha sido récord la cantidad de tenis mesistas inscriptos en todo el país, son como 18 provincias que participan. Hay casi 600 inscripciones de jugadores, 650 para ser preciso, inscripciones de jugadores de todas las provincias de nuestro país, ¿no es cierto? Exacto. ¿Esperaban este número de inscriptos? No, la verdad que no. Con todas las dificultades económicas que reinan en el país, no esperábamos tener tanta concurrencia. Y que ha sido un esfuerzo muy grande de los padres, de los jugadores y de las provincias, ¿no es cierto?, que han apoyado a sus delegaciones locales. Bien. ¿Qué significa para la Federación Mendocina de Tenis de Mesa que desembarque este campeonato nacional a la provincia? Bueno, es algo muy importante porque hace más de 15 años que no se ha sido un evento de esta magnitud en la Argentina. Así que este año lo hacemos en un marco muy bueno, excelente, con el estadio Aconcagua Arena, que muy gentilmente el gobierno de la provincia nos ha cedido y nos ha dado el apoyo para poder realizar este evento tan importante. El nivel de tenis mesistas que tiene la provincia de Mendoza es muy importante, es un buen nivel, ¿verdad? Y a esto le agregamos el nivel que llega desde otras provincias del país, obviamente que el espectáculo está asegurado. Sabemos que es con entrada libre, gratuita, y bueno, hay que aprovechar esta oportunidad de tener este tipo de campeonatos en nuestra provincia. Sí, sobre todo en vacaciones, que puede la gente venir a ver un espectáculo de este tipo. Sí, Mendoza ha sido siempre una plaza muy fuerte dentro del tenis de mesa nacional, históricamente. Y Mendoza tiene una cantidad y calidad de jugadores importantes, tanto en mayores como en todas las selecciones juveniles. De mayores tenemos los renombrados Gastón Alto, Francisco Sánchez, y de San Rafael, del sur de ustedes, de Lorenzo, de Santi Lorenzo, que está jugando muy bien actualmente, que también va a estar acá participando en este torneo. Sumado a las grandes figuras nacionales, sobre todo de Buenos Aires, que vienen en esta oportunidad. El fin de semana pasado hubo un selectivo para integrar a la selección mayor, que estaba integrada por Porteños, Horacio Cifuentes, jugador de La Plata, Gastón Alto, y después se clasificaron Santi Lorenzo y Francisco Sánchez. Así que de la selección hay de cuatro integrantes, tres mendocinos, lo que indica la calidad y el volumen de juego que tiene esta provincia. Exacto, usted lo ha dicho y está bueno resaltarlo. ¿Por qué se elige el estadio que usted mencionó para llevar adelante este evento deportivo? Principalmente por la capacidad, porque es grande y podemos poner casi 30 mesas de juego, lo que hace que el evento se haga muy rápido y no tenga retraso y se cumpla con los horarios estipulados. Realmente es un estadio muy lindo, debe ser de los más grandes de la Argentina, de los que yo recuerdo y conozco. Así que bueno, en esta oportunidad tenemos este marco espectacular de este estadio y bueno, esperemos ahora contar con los resultados, que seguramente se nos van a dar. Seguramente que así va a ser, ya se palpita un lindo evento deportivo, las expectativas están puestas este fin de semana en la provincia de Mendoza, con la cantidad de participantes que va a tener este campeonato argentino, creo que para ustedes es más que importante y bueno, esperar que se vayan desarrollando día a día las actividades y bueno, luego hacer un balance cuando finalice esta actividad deportiva. Por supuesto, así que bueno, ahora nos queda nada más que esperar que mañana la inauguración de la prueba por equipos y bueno, hasta el domingo estaremos acá esperando a todos los visitantes. ¿A qué hora es la inauguración? Es el día jueves a la tarde, la inauguración a las 17 horas. Perfecto. Pero ya las pruebas por equipo, ya a partir de mañana miércoles a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Es decir, 5 días de puro ping-pong. Bien, bueno, ¿usted quiere agregar algo más con relación a este evento deportivo de tanta importancia? No, le agradezco el llamado y la decisión de este deporte porque somos un deporte que no somos tan popular como pueden ser otros, así que nosotros agradecemos que ustedes los periodistas se interesen y nos llamen y nos publiciten estos eventos que hacemos a pulmón prácticamente. Exacto. Así que un saludo para toda su audiencia y bueno, gracias por su atención. Que tengan muy buenas tardes, mucho éxito para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Charlamos con Juan Archúa, él es presidente de la Federación Mendocina de Tenis de Mesa. Él nos estuvo hablando de cómo se palpita este campeonato argentino de tenis de mesa en la provincia de Mendoza. 600 tenis mesistas se han inscrito para formar parte de este campeonato nacional. Récord, él lo resaltó. Y después de muchos años regresa este campeonato argentino a la provincia de Mendoza donde ustedes van a tener varios días de actividad para poder disfrutar precisamente con entrada libre y gratuita. ¡Gracias!